11.38 minutos de la mañana, a esta hora nos trasladamos hasta la Casa Bicentenaria en el centro de Caracas. Allí se realiza la presentación de la reedición del libro 1917, Cambió el curso de la historia, de Cruz Villegas. Nuestra compañera Andreina Río nos amplía esta información. Andreina, feliz mañana. Así es, Juan Carlos, muy buen día para ti y para todos nuestros usuarios y usuarios que nos sintonicen a esta hora por Venezolana de Televisión. Efectivamente nos encontramos en el centro de Caracas, en la Casa del Bicentenario, porque desde acá se le dará bautizo al libro y a la reedición del libro 1917, un encuentro también de Cruz Villegas. En este momento también en estos espacios se estará haciendo la exposición, una revolución de Lenín a Chávez, un siglo de revolución de Lenín a Chávez. Vamos a conversar de inmediato y a escuchar las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Gracias a la Casa del Bicentenario, nuestro hermano también, Giovanni Serena, un compañero de lucha, que suele la virtud de las bandas del Viejo Cruz. Nos acompaña el camarada Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, el partido en el que militó el Viejo Cruz. Y Orlando Conde, su compañero también de aventuras y de lucha, director del inmortal Teatro para Obreros Tepos, que tenía sede allí de Miseria a Velázquez, en la sede de la Central Unitaria de Trabajas de Venezuela. María León, nuestra guerrera, constituyente, lideresa de las mujeres bolivarianas y revolucionarias. También compañera desde los primeros tiempos del compañero y padre Cruz Villegas. Chera Vargas, luchadora, referente de las luchas revolucionarias en Venezuela. Dilia Guaycarán, una actriz venezolana, también luchadora, revolucionaria y comunista. Y bueno, no me extiendo presentando a todas y cada uno, porque pasaríamos todo el rato que hemos escogido para presentar este libro. Lo hacemos no en un lugar cualquiera, sino en un sitio hermosamente restaurado por la revolución bolivariana. Esto fue sede de la antigua Biblioteca Nacional y hoy es la Casa Bicentenario, que alberga una exposición que nadie debería perderse. La exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez. Y de una pasada puede usted, a través de estos hermosos paneles, pasar revista a la historia de los últimos 100 años. Y descubrir, comprobar, corroborar que han sido 100 años de luchas revolucionarias por parte de los pueblos del mundo. Que lejos de ser un siglo de tranquilidad y pasividad por el reino del capitalismo, ha sido un siglo de tormentas generadas por los pueblos, reacios, indispuestos a calarse la fatalidad de un mundo injusto, donde unos pocos explotan y las grandes mayorías son explotados. Ha sido el siglo de la confrontación entre las fuerzas de la inhumanidad y las fuerzas de la humanidad. Y hoy, desde aquí, desde Caracas, con nuestras propias vicisitudes, con nuestros propios conflictos, con nuestras hermosas diferencias, asistimos a un momento de lucha que es también una referencia enlazada con ese 1917 en que nació el viejo Cruz Villegas y con ese 1917 en el que victoriosa irrumpió la revolución bolchevique. Días atrás se develó un busto de Lenin aquí cerquita, en la avenida Bolívar. Y es un símbolo. Pasamos del tiempo en que las estatuas de Lenin caían a un tiempo en que se vuelven a levantar, como referencia de las luchas de los pueblos, de los proletarios. Y hay coincidencias tremendas que nos acompañan. Así como el viejo Cruz nace en 1917, cuando los obreros campesinos y soldados rusos, con Lenin a la cabeza, tomaban el poder, pues el año que viene tenemos unas coincidencias estremecedoras. El año próximo es el año del bicentenario de la fundación del Correo del Orinoco, el órgano independentista de la revolución de independencia fundado por el libertador Simón Bolívar para dar la batalla en el campo de las ideas. Y también es el año bicentenario del viejo barbudo Carlos Marx. Se cumplen 200 años de ambos acontecimientos. Mientras aquí Bolívar, con sus patriotas, fundaba el Correo del Orinoco, un bebé nacía con el nombre de Carlitos. Partiendo las aguas de la historia, se dan de la mano los acontecimientos históricos. Hoy me enorgullezco en agradecerle a nuestro hermano Pedro Calzadilla y al Centro Nacional de Estudios Históricos por la iniciativa de haber reeditado en esta segunda edición el libro del viejo Cruz Villegas. Gracias en nombre de toda nuestra familia, Pedro. Que en el marco de sus propias diferencias, que las tenemos como toda la familia venezolana, nos unimos y nos encontramos en Cruz Villegas. Respetamos sus ideales, respetamos su tiempo. No lo involucramos en nuestras propias circunstancias. Cruz es un producto de su tiempo. Y mal haríamos si lo tratáramos de adaptar a nuestras circunstancias actuales para justificar nuestras propias acciones. No. Mis errores son míos. Dejen quieto al viejo Cruz. Los errores de cualquiera de nosotros, las circunstancias que cualquiera de nosotros le toca vivir, son nuestras. La obra de Cruz está aquí. Era comunista, marxista, leninista, revolucionario, admirador y defensor a ultranza de la Unión Soviética. Y eso no lo podemos cambiar. Jamás se podrá cambiar. Nosotros tenemos un compromiso como nación. Y es que nuestras raíces, los hombres y mujeres que fundaron este tiempo, debemos defenderlos de los intentos de edulcoramiento que las fuerzas hegemónicas, tanto internas como externas, en el plano de la cultura, se activan y tratan de moldear con los grandes referentes. Hemos visto cómo proliferan, por ejemplo, camisetas del Che Guevara, desprovistas de contenido, tratando de convertirlo como en un ícono del capitalismo, producto de consumo. Y también vemos cómo un hombre, de los que aquí aparece reseñado en esta hermosa exposición, un siglo de revoluciones, de Lenin a Chávez, aparece como el amigo de todos, siendo un revolucionario que incluso llegó a tomar la vida de las armas para defender sus ideales. Me refiero a Nelson Mandela, comunista, luchador revolucionario, integrante de la lista de terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que una vez cumplida su larga prisión, 26 años de prisión, pues intentó ser mostrado como una especie de Mandela fact-free. Descafeinado, edulcorado, desprovisto de su componente revolucionario. Lo mismo ha sucedido con Bolívar y los grandes hombres de nuestra historia. Por eso yo, cuando me refiero a la lucha por la independencia, a nuestra guerra de independencia, insisto en llamarla revolución de independencia, porque lo que aquí ocurrió hace 200 años fue una verdadera revolución de independencia. Y el carácter revolucionario de Simón Bolívar debemos defenderlo para que la historia lo recoja tal cual era. Por eso lo tildaban de loco, de bandolero, a él y a los patriotas. Yo les tengo un cuento, un chisme, antes de darle la palabra a mi hermana Esperanza, prologuista de este libro, y a Giovanni Cedeño, quien cuenta cómo hace 40 años este mismo libro fue presentado en varias latitudes. Recientemente se efectuó una entrevista de un periodista español, Jordi Évole, al presidente Nicolás Maduro Moros. Y él cuenta de esa entrevista, Jordi, quien por cierto, ha dado algunas entrevistas a su vez a medios venezolanos y les ha dejado en frío las ganas de que apareciera denunciando que en Venezuela hay una dictadura y ese tipo de cosas. Pero él contó que pasó 30 horas esperando al presidente Nicolás Maduro y publicó una fotografía de una penumbra de una sala del Salón Ayacucho, un espacio del Salón Ayacucho que ellos mismos escogieron e iluminaron de esa manera lúgubre y hace ver como que estuvo 30 horas esperando allí sin ir al baño y sin moverse porque llegara al presidente. Pues bien, yo quiero contarles que en efecto a ese colega quien solicitó la entrevista al presidente, y yo me encargué, entonces era ministro de Comunicación e Información, yo me encargué de las coordinaciones para hacer realidad esa entrevista, pues a ese colega periodista le informamos que lamentablemente el presidente por imprevistos de agenda no pudimos, no podría concretar la entrevista en la hora pautada y que se realizaría al día siguiente a la misma hora. Eso se lo informamos a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde era la entrevista. Y él entonces nos pidió, si era posible, un encuentro informal con el presidente. Y así lo hicimos, lo llevamos hasta el Palacio Blanco, enfrente del Palacio de Miraflores, donde se desarrollaba el Consejo Federal de la Vida. Así es, Juan Carlos, y a todos nuestros usuarios, usuarios de Venezuela en la televisión, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, con la presentación del libro de Cruz Villegas, 1917. Para, aquí también se le invita a todos nuestros usuarios, usuarios que nos ven y nos sintonizan a la gestora por Venezolana de Televisión, que está la exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenín a Chávez. Ese es el aporte que tenemos desde acá, desde el centro de Caracas, y con él retornamos el pase al estudio. Adelante. ¡Gracias!